Un amor por su pueblo con encanto Producción es miro S.J. Por cierto de piedra se llora un chiquillo Sentado llora en silencio Con su muletilla enguga Sus lágrimas de torero Con su muletilla enguga Sus lágrimas de torero La noche cae en silencio La luna cuelga, cuelga y alejo Se empiezan a acomodar Las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los perros Al chiquillo que va a resuelto Quiere crear un toro Con su muletilla enguga Los caporales están durmiendo Los coros en los corrales Andan inquietos En el campo de la noche A la luz De la luna quiere creer En el campo de la noche cae en silencio En el campo de la noche cae en silencio En la noche cae en silencio ¡Jaja, Tororito, gira Tororito! ¡Jaja, Tororito, gira, Tororito! ¡Jaja, Tororito! ¡Gira, Borito! ¡Hey! ¡Hey! De pronto la noche hermosa Ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas Vienen del cielo, vienen bajando Mentiras y son pañuelos Pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo que ha agonizado Todo tu asesino, ojalá y te lleve el diablo Salen Los caporales están llorando Con mucho amor, respeto y cariño Para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan Y todas sus comunidades En especial para todos mis amigos, familiares y paisanos Que ratican en el extranjero O en otras partes de nuestra República Mexicana Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para seguir recibiendo las notificaciones De nuevos videos de Sacualpanía Si te gustó este video Compárselo con tus familiares y amigos Para dar a conocer a todo el mundo A nuestro lindo directo Pueblo de Sacualpan Dios los bendiga a todos Producciones Minus SCJ